Hola, mi nombre es Natalia Gómez, yo soy psicóloga y quiero invitarlos a todos a adoptar un perro negro. Un perro negro va a llenar tu mundo de colores. Se tiene una falsa creencia de que esos animales se asemejan a prácticas místicas o a brujería. Eso es totalmente falso. Eso se debe más que todo a su mestizaje. Los invito a cada uno de ustedes a que adopte y que le dé una segunda oportunidad a esos animales que tanto están buscando un nuevo hogar.